Cartagena de Indias y su centro histórico, Patrimonio de la Humanidad, están llenos de calles hermosas. Son tan reconocidas y algunas tan fáciles de recordar que no se necesita ninguna nomenclatura para ubicarse y recorrerlas. Las calles del centro histórico de Cartagena son todo un misterio para quienes las caminan. Están rodeadas de historias y leyendas que se remontan al pasado colonial de la ciudad. Nombres extraños y simpáticos despiertan la curiosidad de propios y forasteros. Sus nombres, que se remontan a la época de la colonia, esconden historias tras de ellos. Siglos de tradición y diversas mezclas culturales han ido dando forma a estos espacios urbanos que además de conectar distintos sectores del centro de la ciudad, hacen parte del imaginario y la identidad de los cartageneros. Calle de las Damas A continuación, una de las más emblemáticas de este corralito de piedra. La calle de las Damas está rodeada de edificios coloniales de gran belleza arquitectónica. Al recorrerla se puede observar el legado de la cultura española, que se fusiona con la cultura afrodescendiente de la ciudad. Además de su valor histórico y arquitectónico, la calle de las Damas es un lugar ideal para disfrutar de la gasconomía local y para hacer compras en las tiendas de artesanías y souvenirs, que se encuentran en sus alrededores. Sin duda es uno de los lugares más encantadores de Cartagena de Indias, que no se puede dejar de visitar al recorrer esta hermosa ciudad. Hablemos de su historia. El nombre original de esta calle es el de Nuestra Señora de Los Ángeles, pero el popular Calle de las Damas es bien antiguo y data de fines del siglo XVI, cuando apenas se iniciaba la transformación urbana de Cartagena y de Rancherío de Palma y de Vareque pasaba. Poco a poco, al ser una ciudad de piedra y de calicanto, el sector donde se abre esta vía es de lo más lejos de la ciudad, el sector señorial, como lo atestiguan sus casones aún en pie, y sector económicamente importante por su proximidad a los primeros muelles. Desde la tradición oral se cuenta que cuando el gobernador Anastasio Sejudo Núñez le contó al rey Felipe II de España que las murallas de Cartagena estaban terminadas y que habían costado 59 millones de pesos. El monarca tomó un catalejo para desde Madrid mirar la obra. Como no la vio, decidió, junto con unos amigos, disfrazarse de mujer y viajar a Cartagena para ver las murallas de cerca. Se hospedaron en una casa y como llegaron incógnitos y nadie los identificó, la gente, intrigada con aquellas damas, empezó a tejer toda clase de conjeturas. No supieron al fin quiénes eran las encopetadas señoras, que después de algunos días regresaron a España. Desde entonces, la cuadra de la casa donde se alojaron se llamó Calle de las Damas. Existen otras calles de las damas en Santo Domingo y en el puerto de Santa María. Ahora hablemos sobre algunos datos curiosos. Observen esta imagen captada por Hernán Díaz. Fotografías en blanco y negro. De 1957 a 1984, la imagen corresponde al plano general de una mujer que camina por las calles de las damas en Cartagena. Lleva un vestido blanco con estampado de flores. Y sobre su cabeza sostiene un platón grande. Su figura contrasta con la arquitectura de la ciudad colonial, representada por los balcones y las celosías en madera que adornan las casonas del corralito de piedra. Esta imagen ha sido expuesta en diferentes presentaciones e importantes editoriales, como Madrid, Pulse Comunicación 2011, Museo de Arte de Bogotá, Banco de la República con Cartagena Morena, perfil de una ciudad colombiana en la costa del Mar Caribe.